Nunca pagas intereses en tus tarjetas de crédito ¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Yo soy Luis Cava de Vaxnet y hoy te traigo un video en donde te voy a compartir la estrategia que utilizo para no pagar nada de intereses, literalmente nada, 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 con mis tarjetas de crédito Sin nada más que decir, ¡comenzamos! Ese video es patrocinado por Finmatcher Finmatcher es el comparador perfecto de todos los productos financieros en México y en España, con condiciones transparentes para ayudarte a mejorar tu situación financiera Para ver las mejores ofertas de Finmatcher, puedes visitar el enlace en el comentario anclado de este video Lo primero de todo, cracks, a ver, utilicemos las tarjetas de crédito como un medio de pago y no como una fuente mágica de préstamos Ese sería el concepto general para poder utilizar correctamente nuestras tarjetas de crédito Recordemos que el dinero de las tarjetas no es nuestro dinero, al menos que sea una de débito Pero en el caso de las tarjetas de crédito, estamos haciendo uso de un préstamo, por así llamarle, del dinero del banco Por lo que si vas a hacer un gasto, más vale que cuentes con ese dinero para poder pagarla Para comenzar, también es muy importante definir una serie de conceptos al momento de utilizar o al momento de entrar a este mundo de las tarjetas de crédito Empecemos por la fecha de corte La fecha de corte no es más que básicamente esa fecha en concreto en donde el banco o la financiera hacen esa pausa Para poder contar todo lo que gastaste en un periodo Ese periodo arranca en un día, termina en la fecha tal cual, marcada como fecha de corte Ahí es donde básicamente tú puedes conocer cuánto es lo que le debes al banco o a la financiera en ese periodo en concreto Y mucho ojo porque eso depende de la fecha asignada por el banco o que tú hayas elegido si el banco o la financiera te lo permitió No confundir con un periodo de un mes convencional Es decir, del 1 de enero al 31 de enero Ese no es un periodo precisamente para un banco Tienes que conocer la fecha de corte de tu tarjeta El segundo concepto es la fecha límite de pago Que a diferencia de la fecha de corte que únicamente es para conocer el saldo que tendremos que pagar Esta fecha límite de pago, como lo indica, es el último día que tenemos para poder pagarle al banco Ojo, sin generar intereses y sin que esto pueda llegar a afectarnos en cuanto al buro de crédito Así que es muy importante conocer la diferencia Y sobre todo tomar en cuenta que la fecha límite de pago es ya la oficial Para que ese día, de una u otra forma, paguemos Paguemos como límite, tal cual El tercer concepto que ya venimos platicando brevemente en los anteriores Es el saldo Y esa es la cantidad que vas a tener que pagar Y que suma todos los gastos Ya sean compras literalmente en una exhibición Compras a meses Lo que hayas diferido Que si compras a meses sin intereses Cualquier tipo de compra que hayas hecho en el periodo Cuando llegue la fecha de corte Ahora sí, se suma todo eso y ya tenemos nuestro saldo El cuarto concepto es el pago para no generar intereses Y este concepto es el que debemos cuidar siempre Es el que nos va a ayudar más a no pagar ningún tipo de comisión extra o intereses Así que échale mucho ojo Hay que pagarlo siempre Ya vamos a platicar de esto en un momento Pero sería lo más importante Y esto no necesariamente quiere decir que liquidemos toda la deuda que tengamos con la tarjeta Ya que si tenemos compras a meses sin intereses Esto no va a entrar completamente en el concepto de pago para no generar intereses Eso se va dividiendo a las mensualidades que hayas sacado esa compra Y solamente se va a tomar esa fracción que toca o que corresponde al mes Y se carga al pago para no generar intereses Más las compras que hayas hecho en ese periodo en curso Así que esa sería la explicación del pago para no generar intereses Y por último el concepto número 5 Muy importante también El pago mínimo Oye pero es que el pago para no generar intereses dice 8,524 Y el pago mínimo dice 300 pesos Mejor pago el mínimo ¿no? Es mucho menos y luego ya A ver Tranquilo Tranquilo Ahorita te voy a mencionar un escenario en donde si que podrías llegar a usar esto El pago mínimo Pero en el 99.9999% de los casos No pagues el mínimo Paga más Paga para no generar intereses Eso es a lo que aspiramos A lo que deberíamos cuidar Que si hacemos compras Podamos pagar al final del curso Al final del periodo Así que el pago mínimo únicamente te va a servir para mostrarle al banco Que tienes la intención de pagarle Que no eres Pues ahora si que una persona que se va a desentender de la deuda Por lo que con eso le decimos al banco también Ey aguántame No me mandes a burro de crédito Con una mala puntuación Con alguna notificación O algo por el estilo Así que si que puede llegar a funcionar Pero a estas alturas del video La recomendación es siempre tirarle al concepto anterior Al pago para no generar intereses Existe un solo escenario en donde yo te diría Está bien Paga el mínimo Pero ese es un escenario extremo Al que hay que cuidar No llegar Y es cuando no tenemos ya Forma de pagar el pago Para no generar intereses Y es más No te recomiendo pagar el mínimo Te recomiendo pagar más Si te dice 300 pesos Y comparábamos contra el pago Para no generar intereses De 8,324 pesos Hombre Paga lo más que puedas No el mínimo No 300 pesos Si puedes pagar 2,000 pesos Hazlo Porque de esa forma A ver El pago mínimo Es únicamente pagar intereses No le vas a bajar jamás a tu deuda Si tú haces por ejemplo El pago mínimo Durante todo un año Para bajarle a tu deuda De 8,000 pesos Que tienes ahí Al final del año Te vas a dar cuenta Que le sigues debiendo 8,000 pesos Al banco Y vienes pagando 300 pesos Ya pagaste más de 3,000 pesos 3,600 pesos En todo el año En mínimo Y no le bajaste nada Le regalaste dinero Al banco Por lo que a ver De nuevo El único escenario En donde podrías Llegar a utilizar El pago mínimo Es cuando de plano Digas No la voy a librar No puedo pagar Para no generar intereses Ojo Aquí ya estaríamos haciendo Pues una trampita A este video Porque ahí sí que habrían Intereses ya de por medio Pero ese sería Un escenario El último El último De verdad Es preferible pagar intereses A estar en buro de crédito Totalmente Así que Déjalo por ahí Anotadito Pero siempre Tira a pagar El pago Para no generar intereses Si quieres conocer Las mejores ofertas De tarjetas de crédito Te recuerdo Que en Finmatcher Puedes encontrar Un montón de opciones E incluso Compararlas directamente De esta forma Podrás conocer Cuál es la que tiene Mejores características Cuál es la que cobra Menos interés Cuál tiene un mejor Sistema de bonificación De cashback Y mucho más Registrarse en Finmatcher Es muy sencillo Y es completamente gratis En tu perfil También puedes crear Una lista Con tus tarjetas de crédito Favoritas Así que recuerda Si quieres conocer Más productos financieros En México y en España Visita Finmatcher Tienes el link En el comentario Anclado de este video Hablemos de las opciones De compras Ya que hay Tres modalidades De compras Que es muy importante Definir Y sobre todo Comparar Para entender Cuál es la diferencia El primero es La opción De diferir compras Esto pasa Cuando tú vas A alguna tienda Compras un producto Supongamos que compras Esta pluma Y te salió En una exhibición Pagaste Supongamos Dos mil pesos Por esta pluma Llegas a casa Y te das cuenta Que en la aplicación De tu banco O en la aplicación De tu FinTech Te aparece ahí Diferir a mensualidades O como de repente Lo maneja plata Esos meses sin intereses Que te permiten Diferir Pagando una comisión Pequeña Pero al final del día Pagando una comisión Por lo que ya no son Meses sin intereses Pero bueno Esta sería una opción Que si te puede permitir Llevar a mensualidades Tu compra Pero ya te estaría Generando Comisiones E intereses Por lo que ya Estaríamos pagando Un extra Y ya estaríamos Pues ahora sí que En contra Del título De este video Esta no es la opción Es importante Pues tomarlo en cuenta La segunda modalidad Son las compras A meses A ver Esto puede ser Un poquito confuso Si hay compras A meses Que te los pintan así Pero que al final del día Vienen con intereses Sería algo similar A diferir compras Pero aquí realmente Es el establecimiento En donde haces la compra Quien se encarga De poner a meses A parcialidades Dicha compra Simplemente Pues viene ya cargada Con una cuota De parcialización Con una tasa de interés Comisiones Etcétera De hecho Me suena mucho A un Liverpool En donde de repente Te dicen Compra hoy Y paga después O compras a meses Pero al final del día Te terminas subiendo Un porcentaje De intereses Así que es muy importante Siempre que vayas a hacer Una compra a meses Pregunta si es Con intereses O sin intereses Y llegamos ahora sí Con la tercera modalidad Que es la ideal Cuando vas a hacer Una compra a meses Verifica Que sea meses Sin intereses Pregunta Que promoción tienen Ya que esta es la Que nos va a permitir Hacer la compra Que queríamos Ya de por sí Pero a mensualidades Y sin que esto Modifique O suba El precio del producto En particular Siempre pregunta Que tipo de promociones Tienen Pregunta si hay meses Sin intereses Y apuéstale A esa opción En caso de que quieras Parcializar Dicha compra Es muy importante También estar Pendiente De los fraudes Hoy en día Mira Hay de todo tipo De estafas Fraudes Clonaciones De tarjeta Y eso también Puede llegar A perjudicarnos Ya que si por ejemplo Alguien logra Hacerse de nuestra Tarjeta Nuestro número Información Hace compras Y no lo detectamos A tiempo Si al final del día Llega la fecha De corte Vamos a tener Que cubrir Esa cantidad Al menos En lo que se termina De aclarar Toda la información Con el banco Todo el asunto Y eso si logra Proceder En caso de que no Proceda Pues vas a ser tú Quien termine pagando Esta cantidad Y si no la pagas Te va a generar Intereses Y al final El único Afectado Vas a ser tú Por lo que hay Dos recomendaciones Que me gustaría Hacerte en este punto La número uno Es revisar Constantemente Tus estados de cuenta De esta manera Podrás estar enterado Si hay algún Movimiento Sospechoso Alguna compra Que tú no hayas Realizado Y de esta forma Puedas también Levantar La aclaración Con el banco Y la segunda Recomendación Es activar Las notificaciones De la aplicación Del banco O de la fintech De esta forma También Al momento Si te cae algún movimiento Oye una compra En tal establecimiento Sabes que no fuiste tú Es como que Oye yo estoy aquí Como que compré algo En Zara O en H&M No tiene sentido En ese momento Reportas la compra O te comunicas Al banco O a la fintech Para hacer este procedimiento Y así puedes evitar Este tipo de problemas Y llegamos con el último punto De este video Que de verdad Es muy importante Seguido Recibo comentarios En los videos De tarjetas de crédito Oye Luis Pero te permite retirar De tu línea de crédito Y esto es algo Que definitivamente Logro comprender A veces no tenemos La opción De solicitar un préstamo A veces no tenemos Esa liquidez A veces no nos ha caído Nuestro pago Nuestro sueldo Y necesitamos ese dinero Para poder cubrir Alguna emergencia A ver Este sería También un escenario Que no recomiendo Para nada Ya que retirar dinero De nuestras tarjetas De crédito Esto genera Comisiones altas Normalmente son Comisiones muy altas Así como intereses Muy elevados Por lo que creo Que hay mejores opciones Antes de decidir Retirar dinero De nuestras tarjetas De crédito Ya hablaremos de esto En otro video Ya tenemos también Aquí en el canal Videos sobre Aplicaciones de préstamo Que pudieran llegar A funcionar En este tipo de escenarios Te lo dejo aquí En la parte de arriba Para que veas Las mejores aplicaciones De préstamos En línea Y bueno Vendremos también Trabajando otro video Con diferentes opciones Pero ese sería Un escenario También muy radical Que no recomiendo El hecho de Pellezcarle ahí A la línea de crédito De tu tarjeta Recordemos el primer punto Utilicemos las tarjetas De crédito Como un medio De pago Y no como una opción De préstamos O como una herramienta De préstamos O una herramienta Para costear Nuestro estilo de vida Así que Básicamente Ese sería El último punto Pero muy importante Así que bueno cracks Con esto terminamos El video de hoy Espero que les haya gustado Cualquier duda Queja o comentario Que tengan Déjenmela en la parte De abajo En la cajita de comentarios Tienen las redes sociales Oficiales aquí en pantalla También por allá Pueden mandar mensaje Ya tenemos también Canal de Instagram Por lo que también Si me sigues por allá Vas a poder entrar A mi perfil Revisar ahí el canal Unirte Y estar enterado también De todas las novedades Del canal Del mundo de tecnología Y de finanzas Así que Una vez dicho esto Te mando un fuerte abrazo Nos vemos en la próxima Chao Chau 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 Chau